Gracias por continuar con nosotros. Una colombiana era de las personas más buscadas en Europa. Presuntamente dirigía una poderosa organización de trata de personas. Algunas de las víctimas son engañadas a través de redes sociales y terminan explotadas por este tipo de bandas. César Chaparro, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, que es exclusiva, tiene los detalles. Con este cartel, España buscaba a la considerada mujer más peligrosa de Europa. Se trata de Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, señalada de liderar una de las organizaciones de trata de personas más crueles del continente europeo. Captaba mujeres colombianas de bajos recursos, ofreciéndoles incentivos monetarios en euros. Ella le ofrecía inicialmente un pago por 1.500 dólares, 1.500 euros, perdón, en Colombia. Vallejo, cuentan, se escapó de un operativo de la policía en España, donde cayeron ocho integrantes de su banda. Ella regresó a Colombia. La captura de esta mujer y de otros criminales, aseguran, se da gracias a expertos ciberpolicías colombianos, que a través de redes sociales, ubican los escondites de estos depredadores sexuales. Hemos logrado la identificación de más de 52.000 páginas con contenido de abuso sexual infantil. Este año hemos logrado el bloqueo de 16.000 páginas. Por lo menos 400.000 criminales que desde falsos perfiles en redes engañan y atrapan a las niñas, niños y jóvenes en redes de trata de personas para convertirlos en sus esclavos sexuales. Hemos logrado atender más de 16.000 incidentes informáticos que corresponde a la identificación de estos escenarios de creación de cuentas y de perfiles falsos que están siendo utilizados para la comisión de estos delitos, particularmente de estafas y de fraudes. Por eso la policía recomienda establecer un protocolo de seguridad virtual. Fijar un horario en casa, determinar cuánto tiempo deben estar nuestros hijos allí trabajando. Estos delincuentes pueden aprovechar frente a aquellas, lo que nosotros publicamos en las redes sociales. Según la policía, cada día 76 mujeres son abusadas sexualmente en Colombia, una cifra que tiene en alerta a las autoridades que buscan frenar esa crítica situación, capturando a todos los integrantes de estas redes de trata de personas y los depredadores sexuales. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias por la información y regresamos al país, ya que familiares del señor José Reyes, alias El Químico, se sienten desesperados, pues no dan con su paradero desde el día 25 de octubre, desde que salió de su residencia a las 2 de la tarde y fue visto por última vez en San Felipe de Villamella. Indicaron que vestía pantalón jeans negro, piché rojo con rayas marrones y crema. Y para cualquier información, contactar a sus familiares a los teléfonos en pantalla, 809-458-3071, 829-389-8448 y 829-331-4197. Y a propósito del tema, no se pierda, este jueves en un TBT del informe, que solo en este año se ha perdido el rastro de al menos 221 personas, recordamos las investigaciones del 2015 y 2018. Son los desaparecidos, los olvidados del sistema y también la ola de niños perdidos. Los familiares cargan con la cruz de no saber cuál ha sido el destino de sus seres queridos. No han podido despertar de la pesadilla y la incertidumbre se agudiza y cada vez que tocan las puertas de las autoridades, sus esperanzas se desvanecen. Ahora vamos a conocer sus casos y denuncias, las que envían a través de nuestro número de WhatsApp. Los municipios de la sección El Potro Blanco, en la provincia de Elías Piña, piden ayuda en esa sección. En esta sección, pues dicen que las autoridades, el canal está seco y no hacen nada para ayudarlos. Explican sentirse abandonados por parte del cabildo de la comunidad. Y todo lo contrario en esta denuncia, pues inundadas se encuentran las calles del sector Paraíso Oriental en Santo Domingo Este, específicamente en la calle Juan Pablo Duarte, donde los ciudadanos dicen que es a causa de los filtrantes, exigen ayuda de las autoridades. Recuerde que usted también puede mandar sus denuncias a este número provisional, el 829-470-8828. Llegadas de la Corporación de Acueductos de Santo Domingo, continúan este jueves con la reparación de una tubería matriz para restablecer el suministro de agua en el sistema DUEI, mientras cientos de familias que residen en los Alcarrizos, Pantoja y Pedro Brán, hacen malabares para abastecerse de camiones cisterna. Pese a que la casa ha informado que a los sectores afectados por la avería en el sistema DUEI les suministran camiones de agua, residentes de esas zonas dicen que a sus sectores no les ha llegado. Uno cogiendo lucha, ni nos mandan agua ni nos mandan camiones. Eso es cuánto, pero estamos pagasándolas todas. Nosotros tenemos que estar comprando, arañando para comprar camioncitos de agua, sin tener de adonde. Salcedo indicó además que construirán muros de gaviones con el fin de evitar que se vuelvan a producir este tipo de eventos. Vamos a ver el movimiento de las monedas. Iniciamos con el Bitcoin que se cotiza para este jueves en 20.249 dólares con 49 centavos. El Ethereum se sitúa en 1.540 dólares con 73 centavos. La tasa del dólar se encuentra en 53 pesos con 95 centavos la compra y 54 con 34 centavos la venta. En tanto, el euro se sitúa en 52 pesos la compra y 56 pesos la venta de acuerdo al Banco de Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para los precios de los combustibles en el país, cerró este jueves en 87 dólares con 95 centavos el barril. La República Dominicana debe decir no a la minería salvaje e irresponsable, pero aquella que se ejerce con criterios de sostenibilidad, racionalidad y controles ambientales, puede ser un gran acompañante del desarrollo. Víctor Bautista comenta el tema en dos minutos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. En la sociedad dominicana persiste una imagen apocalíptica de destrucción, de veneno y de muerte acerca de la minería. Con el tiempo, esta percepción ha ido disminuyendo en los entes más expuestos a información y con más capacidad de raciocinio. Pero hay que decir que el culpable de todo esto es el Estado por la forma irresponsable con que manejó la antigua Rosario Dominicana. Barrio y Pueblo Viejo, que encaró en sus primeros años una hora de ataques en cuartel, ha demostrado que la remediación ambiental es posible, que funciona y que es comprobable. Pero el pasado, que pesa mucho en la psique colectiva, traslada a San Juan una serie de leyendas y de narrativas distorsionadas. Por esa razón, hay un frente que adversa hasta la realización de estudios ambientales para determinar la viabilidad de explotar 3 millones de onzas de oro en Romero. Es una estructura en la que se mezclan políticos, activistas, sociales y mucha gente incauta que rehúye al debate y predica las ideas fijas por conveniencia. Estudios científicos demuestran que Romero no usará agua de las presas, de los ríos ni del subsuelo. 2,309 milímetros de lluvias que se pierden en su mayor parte en estos momentos son suficientes para la operación. Tampoco habrá descargas de agua a descorrentía, pues las tecnologías permiten el uso y reuso eficaz en procesos cerrados. No será necesario usar reactivos químicos como el cianuro, pues es una minería subterránea basada en procedimientos físicos. En San Juan lo que debe ocurrir es un debate abierto, crítico y sin prejuicios, pues la minería responsable puede ser una mano amiga del desarrollo de la provincia, no una enemiga. Buenas noches. Ya que sea la pregunta de Twitter, ¿cree usted que las nuevas iniciativas oficiales podrán disminuir la incidencia de la violencia y derechos delictivos? Vamos a ver sus comentarios. Iniciamos con el Mister Comunicación. Dice, buenas noches, en sintonía de este San José de Ocoa. Qué bueno, gracias. Bueno, roguémosle a Dios que así sea porque la delincuencia tiene este país al borde del colapso. No sé cómo es que en un país tan pequeño y con tantos militares tenga tanta delincuencia. Es que no hacen lo necesario. Eso fue lo que entendimos de este mensaje. Juan y Güey, saludos. No creo en nada que venga de Chubasques. El jefe de la policía está flojo ya. Ulises Miguel Cornelio, saludos desde Monteplata. Pienso que no se puede ser pesimista. Hay que darle un voto de confianza ya que se está haciendo el esfuerzo para tratar de disminuir la delincuencia y la violencia. Hay muchos comentarios. Como pudieron ver, las opiniones están divididas. Usted puede ser parte de la conversación de la noche. Ingrese en Twitter con nuestro usuario, el SIN 24 Horas, y utilizando la etiqueta OpinesIN, puede opinar. Las redes sociales tienen gran poder hoy en día en América Latina, pero también en República Dominicana. Los dominicanos, ya el 70% de la población está conectada. Y tenemos la red de Twitter, que es la red principal donde los candidatos políticos quieren resaltar los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver en la siguiente imagen cómo realmente están las figuras. Vamos a decir, los tres moqueteros que se van a enfrentar en unas elecciones. Y lo tenemos en orden según cómo han sido las elecciones. No tenemos favoritos, sino en el orden. En la primera cuenta, que es la de Luis Sabinader, esta cuenta, que es la cuenta oficial del gobierno, del presidente, el presidente sigue creciendo. Esta evaluación son los últimos cuatro meses y medio. Pero, ¿qué hay una gran dificultad? Aunque crece a nivel de seguidores, pero a nivel de interacción está disminuyendo. Y la participación apenas es de 1.57. Ahora, dentro del PLD, ha crecido a nivel de seguidores, a nivel de participación, y el engagement es excelente. A nivel de la fuerza del pueblo, que es Leónel Fernández, también sigue su crecimiento, pero su participación es de 0.9. ¿Qué podemos decir de esto? Los tres no están llegando al 20% de la población. Es decir, actualmente, estamos hablando de 8 millones de usuarios de participación. Y si vemos a través de la otra red social de Instagram, vamos a ver cómo esto cambia. Y esto podemos ver que el presidente está disminuyendo a nivel de participación apenas. El engagement rate es de 0.32, cuando el promedio de República Dominicana es de 0.57. Y tiene una audiencia de 1.200 usuarios de la República Dominicana. Mientras que la figura del PLD, Abel Martínez, que es recién electo en el PLD, su red social de Instagram está muy débil. Es decir, que hay un problema de comunicación. Y en el caso de la fuerza del pueblo, Leónel Fernández, tiene un crecimiento, pero su engagement y su participación, el gamish rate, la tasa de participación es muy baja. Para que ustedes vean con los datos la realidad, y en conjunto, no llega al 20% de la población. Para que ustedes vean, las redes sociales son un medio importante para conectar, pero para comunicar, debes interactuar de forma efectiva. Muy buenas noches.